Busqué todas las cosas que dejaste en mi habitación, mejor me voy de casa Y sé, cada recuerdo que viene me acerca hasta vos, mejor me voy de casa Escuchando tu ritmo mujer, esta noche te encontraré, caminaré por esta ciudad desierta Sintiendo tus latidos, me iré, no aguanto más esta soledad, quiero bailar a tu lado y sentirte cerca Y como dice lo bonito Soñé, todas las noches despierto y en mi corazón, dejaste una huella Me tararearon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!